Más sitio, más distancia de visión Puedo ir a la nieve, puedo ir a la nieve, por allí no se ve, pero hay más nieve O a la playa Y no, no puedo ir más para arriba No te acuerdas que me dijiste, tira para arriba Pues se tira para arriba No puedo quitar ¿Se puede quitar la niebla? A ver He tirado para acá Solo hay playa He tirado para acá Full nieve Buena rosa Siguiendo a la playa O sea, aquí hay otra pradera En plan, por aquí hay otra pradera Y siguiendo todo para allá, hay otra pradera ¿Cómo están? Pues, buscando un desierto A la izquierda, ras También te voy a decir Gente No se suiciden vosotros, pero yo Mierda ¿Dónde aparece la mochila? Por morir así, ¿dónde aparece? Vale Vale, pues entonces tengo que ir para allá, creo Tengo el inventario petado He gastado Toda la madera Vale Vale, pues sigamos la playa a tope Yo que sé Vamos a hacer una espada ¿Qué es ese juego? Pues... Fornike Dijo ¿Y si hacemos un lego? Y han hecho un lego de supervivencia Básicamente ¿Qué? Yo me quedé exactamente igual ¡Estoy en el lego de supervivencia ¡Necesito un lego de supervivencia! Y... Vale Dale tiempo Tú dale tiempo Vale Vale Sería de streamers Mira, no me digas eso Que a mí ya me han dicho Debo hacer varias, ¿vale? Por favor No, no me digas eso No, 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 no No, pero yo que sé ¿En verdad? Un poco sí, ¿eh? O sea O sea, salió hace Relativamente poco y Y casi todos los días Hay una actualización O sea, ayer hubo una actualización Y aumentaron la Durabilidad de las herramientas Porque la gente se estaba quejando Hoy han aumentado 20 en los stacks De las cosas Antes eran a 30 Ahora es a 50 O sea, están trabajando En el... Casi todos los días Vale Estelian Estelian Tú mismo Quien sea Lo sigo Por el norte O por el sur Por donde lo sigo Eso O tiro pa'lante Tiro pa'lante Tiro pa'lante O sea Atravieso el río Derecha Ah, vale Al norte Al norte Pues hombre Quizá 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 Al norte Me lo pienso, ¿eh? Venga, corre Corre, corre Corre, corre 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 Todavía no te has visto 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 No te has visto Corre Lobo no chille Corre, lobo, eso Sálvate tú Me encanta cuando estos bichos se suicidan No tengo un pico mejor Y a la nieve no puedo ir porque necesito un pico mejor El único sitio Lógico que puedo ir Es al desierto Es literalmente al único Como puedes ver Ya he estado aquí Tengo pólvora No me he quedado más otra Vale, ¿qué? No, no, si todavía Todavía no hemos llegado hasta donde ya había explorado No te preocupes Todavía queda Ven para acá, ven para acá Mira, 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 mira Pues eso haremos Tal por culo ¿Qué montaña? Que yo tiro Tú no te preocupes Yo tiro para adelante Llevo dos directos Tirando para adelante No te preocupes Tú estás rodeado por nieve D-Z Total, eh ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has visto? Yo literal Yo aparecí Y donde aparecí Ven, 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 ven Ven para acá, guapo Hace el gira-gira Hace el gira-gira Hace el gira-gira para acá Sí, pero esto da igual Esto aparece en la playa La playa ¿Qué tipo Vale. No, 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 no paso frío Y lo más importante Tengo Tengo la mierda esta del calor Cuando encuentro el desierto Vale No quiero seguir matando lobos ¿Alguien quiere un huevo? Cuando encuentre palos Vale 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 Yo sigo palando ¿A dónde tiras? Vale ¿Tú tiras para allá? Pues yo tiro para acá ¿Vale? Tú relax en café con leche Sin plaza mayor No te preocupes ¿Sabes lo que no me gusta de este modo? Que como técnicamente es un modo online Yo me estoy chimeando No puedo parar de correr ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Le mostré el palo! ¡Eh! ¡No estoy en el palo! Me voy a hacer un pueblo ahí, en el palo. Ahí arriba. Esto me lo guardo. ¡No! Vale. Tiene semillas distintas, así que no. Solo que a lo mejor la forma en la que se genera sí que es parecido. A menos que tengamos literalmente la misma semilla. Lo cual, viendo que son mil millones, lo dudo mucho. No, 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 no Gracias.